Segunda parte. 23 de octubre de 1874. Esta semana está siendo más frío. El invierno ha llegado temprano, como en el año en que papá murió, y ha empezado a ver cómo la ciudad cambia de nuevo, así como la veía cambiar en las semanas desdichadas en que él estuvo enfermo. Los buhoneros del WOC estampan contra el suelo sus pies calzados con botas andrajosas y maldicen el frío. Y en la jurada de caballos hay racimos de niños que se agolpan para calentarse contra el flanco grande y mojado de los animales. Ellis me ha dicho que hace dos noches encontraron muertos de hambre y de frío a una mujer y a sus tres hijos en una calle al otro lado del río. Y Arthur me dice que cuando recorre el Strand en su coche, en las horas que preceden al alba, ve a mendigos acurrucados en portales con las mantas nimbadas de escarcha. También han llegado las nieblas, nieblas amarillas y marrones, y algunas tan negras que parecen de hollín líquido, nieblas que parecen elevarse de las aceras como si las hubiesen fabricado unas máquinas diabólicas en las alcantarillas. Nos manchan la ropa, nos llenan los pulmones y nos hacen toser, se aprietan contra las ventanas. Si las miras a una luz determinada, las ves filtrarse en la casa a través de las fisuras de los marcos. Ahora la oscuridad vespertina sobreviene a las tres o a las cuatro de la tarde, y cuando Vigar se enciende las lámparas, las llamas están sofocadas y arden muy tenues. Mi lámpara da una luz muy mortecina ahora. Es tan tenue casi como las lámparas de junco que nos encendían de noche cuando éramos niños. Recuerdo con toda claridad los espacios brillantes en el tubo de la lámpara, sabiendo que era la única persona despierta en toda la casa, y oyendo a mi niñera respirar en la cama, y a Stephen y a Pris a veces roncar y a veces gimotear en las suyas. Todavía reconozco esta habitación como el cuarto donde dormíamos entonces. Aún están en el techo las marcas del columpio que hubo en un tiempo, y aún quedan libros infantiles en las estanterías. Hay uno ahí, veo el lomo ahora, que era uno de los predilectos de Stephen. Tiene diablos y fantasmas pintados con colores vivos, y la gracia consiste en que tienes que mirar muy atentamente cada figura y luego mirar rápidamente a una pared desnuda o al techo. Al hacer esto ves al fantasma flotando allí, muy claramente, pero en un color diferente del original. En casa ha sido un día aburrido. Esta mañana he ido a leer al Museo Británico, pero allí estaba más oscuro que nunca por culpa de las nieblas, y a las dos de la tarde ha circulado el murmullo de que iban a cerrar la sala de lectura. Siempre hay protestas cuando anuncian esto, y gritos de que traigan luces, pero a mí, que estaba tomando notas de una historia de la cárcel, tanto por ociosidad como por un propósito más serio, no me ha importado que cerraran. Me ha parecido incluso algo prodigioso salir del museo y encontrar que la calle se ha vuelto tan gris, densa e irreal. Nunca he visto una calle más desprovista de profundidad y color como Great Russell Street. Entonces, casi he dudado de si entrar en ella, por miedo a que se volviese tan pálida e inmaterial como las aceras y los tejados. Claro está que la naturaleza de la niebla es parecer más espesa a cierta distancia. Yo no me he vuelto más distraída, sino que estoy más atenta que nunca. Era como si hubiese, encima mío, una cúpula que se movía al mismo tiempo que yo, una cúpula de gasa. La he visto claramente. Era como las que las criadas ponen en las bandejas de bizcochos en verano para mantenerlo a salvo de las avispas. Me he preguntado si todas las demás personas que caminaban por esa calle veían con tanta claridad como yo la cúpula que se desplazaba al mismo tiempo que ellas. Después la idea de esas cúpulas ha empezado a oprimirme. Pienso que quizás debería buscar una parada de coches y mirar uno para volver a casa y viajar todo el trayecto con las cortinas echadas. He hecho andar hacia Tottenham Court Road y según camino miro los nombres en las placas de las casas y de las ventanas por las que paso. Me produce una especie de consuelo triste pensar en lo poco que ha cambiado este desfile de negocios y tiendas desde que yo paseaba por aquí del brazo de papá. Y cuando lo estoy pensando veo un cuadrado de latón junto a una puerta que parece brillar un poco más que las demás placas a ambos lados de ella. Me acerco y veo que la inscripción oscura de la placa dice lo siguiente. Asociación Nacional Británica de Espiritismo. Sala de sesiones, sala de lectura y biblioteca. Estoy segura de que esta placa no estaba ahí hace dos años o quizás no la veía entonces cuando el espiritismo no me decía nada. Me detengo al verla y luego me acerco un poco más. No puedo por menos de pensar por supuesto en Celina. Para mí es todavía una novedad describir su nombre. Pienso, ella quizás viniese aquí cuando estaba en libertad, quizás se haya cruzado conmigo en esta misma calle. Recuerdo que un día estuve esperando a Helen en esta esquina en los tiempos en que acababa de conocerla. Quizás Celina pasó por delante de mí entonces. Ha sido un pensamiento curioso. Miro de nuevo la placa de latón y luego la manija de la puerta. La agarro, la giro y entro dentro. Al principio no se ve nada más que una escalera estrecha pues todas las habitaciones están en el primero y en el segundo piso encima de una tienda y tienes que subir a ellos. La escalera lleva un pequeño despacho. Tiene las paredes recubiertas de madera con un estilo suntuario y persianas también de madera que hoy están planas para impedir la entrada de la niebla exterior. Entre las ventanas hay un cuadro muy grande, de mala factura en mi opinión, de Saúl en la casa de la bruja de Endor. Hay una alfombra carmesí y un escritorio. Sentados ante él descubro una mujer con un papel en la mano y a su lado un caballero. La mujer luce en el pecho un broche de plata forjado con ese emblema de manos enlazadas que en ocasiones se ven las lápidas. El caballero calza pantuflas repujadas de seda. Al verme sonríen y ponen una expresión apenada. El hombre dice que se teme que la escalera es muy empinada y añade qué lástima que haya subido para nada. Venía a la demostración. Ha sido cancelada por culpa de la niebla. Es un hombre muy cercano y amable. Le digo que no he ido por la demostración sino que, lo cual es totalmente cierto, he topado por azar con la entrada de esta casa y la he franqueado por curiosidad. Al oír esto no aparecen apenados sino horriblemente sabios. La mujer asiente y dice azar y curiosidad. ¡Qué maravillosa conjunción! El hombre me tiende la mano para estrechar la mía. Es el hombre más delicado y con las manos y pies más esbeltos que recuerdo haber visto nunca. Me temo que tenemos muy poco que pueda interesarle, dice, con este tiempo que aleja a todos nuestros visitantes. Menciono la sala de lectura. ¿Está abierta? ¿Podría utilizarla? Lo está y podría, pero me cobrarán un chelín. No me ha parecido una gran suma. Me hacen firmar con mi nombre en un libro encima del escritorio. Señorita Pri Orr, dice el hombre ladeando la cabeza para leerlo. Me dice entonces que la mujer es la señorita Kingslingbury. Es la secretaria de la asociación. Él es conservador y se llama Heather. Me conduce a la sala de lectura. Me parece bastante modesta. La clase de biblioteca supongo que debe de haber en clubes o en universidades pequeñas. Tiene tres o cuatro librerías, todas muy llenas, y una hilera de varillas de las que cuelgan periódicos y revistas como ropa tendida que gotea. Hay una mesa, sillas de cuero y diversos cuadros en las paredes y una vitrina de cristal que es una cosa de lo más curiosa, o por mejor decir horrible, aunque no lo sabré hasta más tarde. Primero me dirijo solo hacia los libros. Me tranquilizan. La verdad es que empiezo a preguntarme por qué he entrado allí al fin y al cabo y qué estoy buscando. En una librería, sin embargo... Bueno, un libro puede versar sobre cualquier tema extraño, pero al menos siempre tienes la certeza de cómo pasar una página y leerlo. De modo que inspecciono las estanterías y el señor Heather se inclina para susurrar algo a una mujer sentada ante la mesa. Es la única lectora que hay en la sala, una señora de edad avanzada, y su mano enfundada en un guante blanco que está sucio descansa sobre las páginas de un folleto para mantenerlo abierto. Cuando ha captado la presencia del señor Heather, le ha llamado con un gesto apremiante. Ahora dice... ¡Una maravilla de texto! ¡Qué inspirador! Levanta la mano y el folleto se cierra. Veo el título. El poder de la oda. Ahora advierto que los estantes que tengo delante contienen libros con títulos semejantes, pero cuando extraigo uno o dos de ellos, el consejo que ofrecen es de lo más simple. Por ejemplo, sobre sillas, que previene contra las influencias que se acumulan en sillas rellenas o con almohadones que utilizan promiscuamente muchas personas, y aconseja a los médiums que se sienten siempre en sillas con asiento de mimbre o de madera. Cuando leo esto, tengo que volver la cabeza, por temor a que el señor Heather me sorprenda sonriendo. Dejo las estanterías y me encamino hacia las varillas de periódicos, y por fin pozo la mirada en las fotos de la pared encima. Son espíritus que se manifestaron a través de la señora Murray, octubre de 1873, y muestran a una mujer de aspecto plácido sentada en una silla junto a la mano de un fotógrafo, mientras detrás de ella se perfilan tres figuras borrosas y cubiertas con una túnica blanca. Sancho, Anabel y Kip, reza la etiqueta en el marco. Son aún más cómicos que los libros, y pienso de pronto dolorosamente, ¡ah, cómo me gustaría que papá los hubiese visto! Mientras pienso esto, noto un roce en el codo y me sobresalto. Es el señor Heather. Estamos orgullosos de éstas, dice señalando las fotos. La señora Murray tiene un control poderoso. ¿Ha observado el detalle? Mire, en el vestido de Anabel. Tuvimos un retal de ese cuello enmarcado al lado de las fotos, pero una semana o dos, después de haberlo obtenido, se desvaneció por completo, a la manera de una materia espiritual. ¡Pobres de nosotros! ¡Nos quedamos con sólo un marco vacío! Le miro. Él dice, ¡sí, oh, sí! Pasa por mi lado y se dirige hacia la vitrina de cristal y me hace seña de que le siga, diciendo que aquello es el auténtico orgullo de su colección, y aquí al menos tienen objetos un poco más perdurables. Habla con un tono y un porte enigmáticos. Desde lejos me había parecido que la vitrina estaba llena de esculturas rotas o de piedras de color claro. Al acercarme, sin embargo, veo que el muestrario que hay dentro no es de mármol, sino de yeso y de cera. Moldes en yeso y en cera de caras y dedos, pies y brazos. Muchos están deformados de una manera extraña. Otros tienen grietas o están amarillentos por el tiempo que han pasado expuestos. Todos tienen una etiqueta, como las fotos de espíritus. Miro otra vez al señor Heather. Sin duda usted conoce el proceso, ¿verdad? Dice. Ah, pues es de lo más sencillo e ingenioso. Uno materializa al espíritu y prepara dos cubos, uno de agua y otro de parafina derretida. El espíritu ofrece una mano, un pie o lo que sea. El miembro se sumerge primero en la acera y luego a toda velocidad en el agua. Cuando el espíritu parte, deja un molde. Por supuesto, pocos son perfectos, añade con tono de disculpa. Y no todos son tan fuertes como para aventurarnos a hacer con ellos moldes de yeso. A mí me parece que casi todos los objetos que vemos son horriblemente imperfectos, solo identificables por algún pequeño detalle grotesco. Una uña del pie, una arruga o la marca de las pestañas en un ojo abultado. Aún así, incompletos o torcidos o extrañamente borrosos, como si los espíritus participantes hubieran emprendido el viaje de regreso a sus dominios con la acera todavía caliente alrededor de sus miembros. —¡Mire ese molde pequeño! —dice el señor Gither. —Lo hizo el espíritu de un niño. —¿Ve los deditos, los hoyuelos del brazo? —Los veo y siento un mareo. A mí solo me parece un bebé prematuro, grotesco e incompleto. Recuerdo cuando la hermana de mi madre alumbró algo así cuando era joven y los cuchicheos de los adultos al respecto que me obsesionaban y me producían pesadillas. Miro hacia el rincón más profundo y menos iluminado de la vitrina. Allí está, sin embargo, lo más zoés de todo. Es el molde de una mano, una mano de cera, pero no la mano de un hombre. Una mano tal como la entendemos, sino más bien una espantosa tumescencia, cinco dedos hinchados y una muñeca inflada, surcada de venas, que reluce como húmeda a la luz del gas. El molde del bebé me ha mareado. Esto casi me produce temblores, no puedo decir por qué. Y después veo la etiqueta que lleva y me estremezco. Mano del espíritu control, Peter Quick, dice. Materializado por Selina Daws. Miro al señor Hither, que sigue asintiendo mientras mira el brazo con hoyuelos del bebé, y temblando como estoy, no puedo evitar acercarme un poco más al cristal. Miro la cera abultada y recuerdo los dedos esbeltos de Selina, los huesos delicados de su muñeca que al moverse se arquean y se hunden por encima de la lana de color crudo de las medias de la cárcel. La comparación es horrible. Cobro conciencia repentina de mí misma, encorvada sobre la vitrina y empañando con mis señalaciones rápidas el cristal mate. Me enderezo, pero debo de haberlo hecho demasiado deprisa, pues lo siguiente que siento es la presión de los dedos del señor Hither en mi brazo. —¿Está usted bien, querida? —dice. La mujer sentada a la mesa levanta los ojos y se pone una mano blanca y mugrienta delante de la boca. El folleto se le cierra otra vez y cae al suelo. Digo que al encorvarme me he mareado y que hace mucho calor en la sala. El señor Hither me trae una silla para que me siente. Al hacerlo, mi cara queda cerca de la vitrina y vuelvo a estremecerme. Pero cuando la lectora se levanta a medias y me pregunta si quiere que le pida un vaso de agua a la señorita Kislingbury, le digo que ya estoy perfectamente, que es muy amable y que no se preocupe. Creo que el señor Hither me estaba escrutando, pero con serenidad, y veo que mira mi abrigo y mi chaqueta. Ahora me percato, por supuesto, de que quizás muchas mujeres entren en estas salas con ropa de luto, afirmando que vienen por azar y por curiosidad, y que cuando las invitan a pasar y a subir la escalera, quizás algunas se desmayan al ver la vitrina con las ceras. En efecto, cuando vuelvo a mirar los moldes en las estanterías, la mirada y la voz del señor Hither se tornan más suaves. —Son un poco raros, ¿verdad? —dice—, pero así y todo maravillosos. ¿No cree? No le contesto, que piense lo que quiera. Me habla otra vez de la cera, el agua, los miembros humedecidos. Al final me tranquilizo. Digo que me figuro que los médiums que traen a los fantasmas que hacen los moldes deben de ser muy inteligentes, y él se queda pensativo. —Yo diría más bien poderosos —dice—. No tienen un cerebro más inteligente que usted o yo. Son cuestiones del espíritu, y eso es bastante distinto. Dice que por eso la fe espiritista les parece a veces un batiburrillo a los incrédulos. Los espíritus no tienen tiempo para la edad o la posición, o para cualquier distinción mortal de este tipo, sino que encuentran el don del médium disperso entre las personas, como el grano en el campo. Puede suceder que estés con un gran caballero, dice, que sea sensible. En la cocina de su casa hay una chica que embetuna las botas de su patrono. Podría ser ella la que sea sensible. —Mire ahí —dice apuntando a la vitrina—. La señorita Guilford, que era una sirvienta, hizo ese molde. No tuvo conciencia de sus poderes hasta que su patrona cayó enferma de un tumor. La llevaron a que pusiera las manos sobre la piel de la mujer y el tumor quedó curado. Y ahí Severn, un chico de 17 años, ha convocado espíritus desde que tenía 10. He conocido a médiums de 3 y 4 años. He visto bebés gesticulando en la cuna coger una pluma y escribir que los espíritus les aman. Vuelvo a mirar las repisas. Al fin y al cabo sé muy bien por qué he entrado en esta sala y qué venía buscando. Me pongo una mano en el pecho y señalo con la cabeza las manos de cera de Peter Quick. —¿Qué sabe de la médium Selina Daws? —le pregunto. —¿Sabe el señor Heather algo de ella? —¡Oh! —responde al instante. Y la mujer sentada a la mesa vuelve a levantar la mirada hacia nosotros. —¡Oh, por supuesto! No he oído hablar del infortunio de la pobre Daws. —¡Si la tienen en la cárcel encerrada en una celda! —mueve la cabeza con expresión muy grave. Digo que ahora que lo pienso creo haber oído algo a ese respecto. Pero no había pensado que Selina Daws fuese tan famosa. —¿Famosa? —dice él. —Ah, quizá no en el mundo más vasto, pero entre los espiritistas. Vaya, todos los del país debieron de temblar al enterarse de la detención de la pobre Daws. Ningún espiritista de Inglaterra se perdió detalle de su juicio y todos lloraron al conocer la sentencia. Lloraron, o deberían haberlo hecho, por ella y por ellos mismos. —La justicia nos considera vagos y maleantes —dice. Se supone que practicamos la quiromancia y otras artes taimadas. ¿De qué acusaron a la señorita Daws? De agresión, ¿no es cierto? Y de estafa. ¡Qué calumnia! Se le han puesto muy sonrosadas las mejillas. Su vehemencia me deja pasmada. Me pregunta si estoy al corriente de todos los detalles de la detención y encarcelamiento de Daws. Cuando le digo que solo sé un poco, pero que sin duda me gustaría saber más, da un paso hacia los estantes de libros, recorre con los ojos y los dedos una serie de volúmenes encuadernados en piel y extrae uno. —Mire esto —dice, levantando la cubierta—. Es El Espiritista, uno de nuestros periódicos. Aquí están los números del año pasado, desde julio a diciembre. La señorita Daws fue apresada por la policía. ¿Cuándo fue? —Creo que en agosto —dice la mujer de los guantes manchados—. Ha páginas de la revista. Aquí está —dice al cabo de un momento. Mire esto, querida. Miro la línea impresa a que se refiere. Se ruegan peticiones espiritistas en favor de la señorita Daws —dice. Medium detenida por la policía. Desestimados los testimonios espiritistas. Debajo figura una breve crónica. Describe el apresamiento y la reclusión de la medium señorita Daws de las resultas de la muerte de su casera, la señora Brink, durante una sesión privada en la residencia de esta señora en Sidenham. Se cree que también resultó herida el objeto de la sesión, la señorita Madeleine Sylvester. Se piensa que el alboroto fue causado por el espíritu control de la señorita Daws, Peter Quick, o por un espíritu ruin y violento que lo suplantaba. Era el mismo relato que me habían contado la señorita Craven, Stephen y la señora Wallace, y la propia Selina, aunque era el primero, por supuesto, que coincidía con lo que me había referido ella y que atribuía la culpa al espíritu. Miro al señor Hither. —No sé muy bien cómo entender esto. La verdad es que no sé nada de espiritismo —digo. —¿Usted cree que han cometido una injusticia con Selina Daws? —Una injusticia tremenda —dice él. Está absolutamente convencido. —Usted sí lo está, pero —respondo—, pues ha recordado algo de la versión de la propia Selina. ¿Todos los espiritistas tuvieron la misma certeza? ¿No hubo algunos que estaban menos convencidos? Él baja un poco la cabeza. Dice que hubo ciertas dudas en determinados círculos. —¿Dudas? ¿Dudas sobre la sinceridad de Selina, quiere decir? Él parpadea y luego baja la voz, sorprendido y con una especie de reproche. —Dudas respecto a la ciencia de la señorita Daws. Era una medium poderosa, pero también muy joven. La señorita Sylvester era incluso más joven. Solo tenía quince años, creo. Los espíritus bullangueros suelen apegarse a mediums así. Y el control de la señorita Daws, Peter Quick, era a veces muy tempestuoso. Dice que quizá no fue muy prudente por parte de la señorita Daws exponer a su pupila, sola y sin vigilancia, a las atenciones de un espíritu semejante, aun cuando lo hubiera hecho antes con otras mujeres. Había que tener en cuenta los poderes sin desarrollar de la señorita Sylvester. ¿Quién sabía el efecto que podrían causar en Peter Quick? ¿Quién sabía si la sesión estaba o no infiltrada por algún poder mezquino? Estos poderes, tal como él ya me había dicho, elegían en especial a los intermediarios inexpertos. Los utilizaban para perpetrar sus fechorías. Y son las maldades las que divulgan los periódicos y no, estas nunca, las maravillas de nuestro movimiento. Dice, hubo muchos espiritistas, me temo, y algunos de ellos los que más habían aplaudido los éxitos de la pobre señorita Daws, que le volvieron la espalda cuando ella más necesitada estaba de sus buenos oficios. Y ahora he oído decir que la experiencia la tiene totalmente amargada, nos ha vuelto la espalda a nosotros, incluso a los que todavía somos sus amigos. Le miro en silencio. Oír cómo alaba a Celina, oír que la llama respetuosamente señorita Daws, señorita Celina Daws, en vez de Daws o reclusa o mujer, bueno, no acierto a decir cuánto me desconcierta. Una cosa es oír la historia de Celina contada de sus propios labios en aquel submundo tétrico de los pabellones, tan distinto ahora comprendo a todos los mundos a los que estoy habituada, que ninguno de sus pobladores, ni las persioneras, ni las heladoras, ni siquiera yo misma cuando estoy allí, parece plenamente tangible o real, y otra muy diferente oír a un hombre contar esa historia aquí. Y antes del juicio, ¿es verdad que tenía tanto éxito? Digo por fin. Él entrelaza las manos como en un rapto y dice. Cielo santo, pues claro, sus sesiones eran prodigiosas. No era tan famosa, desde luego, como los mejores medios de Londres, como la señora Goopy, el señor Home, la señorita Cook, The Hackney. He oído hablar de los tres. Sé que se dice que el señor Home entraba flotando por una ventana y que cogía con la mano brasas del fuego. La señora Goopy fue transportada una vez desde Highbury a Holborn. Transportada mientras escribía la palabra cebollas en la lista de la compra, digo. Sonríe usted, dice Heather, igual que todo el mundo. Cuanto más extraordinarios son nuestros poderes, más los aprecian porque no pueden desenmascararlos. Su mirada sigue siendo afable. Le digo que quizá tenga razón. Pero Selina Dawes, en general, ¿tenía o no poderes tan asombrosos como los del señor Home o la señora Goopy? Él se encoge de hombros y dice que su definición de lo asombroso quizá defiera mucho de la mía. Mientras habla, se aproxima de nuevo a la vitrina y saca otro volumen de un estante. De nuevo es El Espiritista, pero un número anterior. Tarda un momento en encontrar el artículo que busca y luego me lo entrega, diciendo si es eso lo que yo entiendo por asombroso. La crónica describe a Selina dirigiendo en Holborn una sesión en la que aparecían unas campanillas tocadas por espíritus en la oscuridad y en la que una voz susurraba a través de un tubo de papel. Me entrega otro artículo, cuyo título no recuerdo, que refiere a un encuentro privado en Clerkenville, en la cual unas manos invisibles derramaban flores y escribían nombres con tiza en una pizarra. Un número anterior de la misma revista habla de la estupefacción con que un caballero afligido vio un mensaje de ultratumba escrito en letras carmesíes en el brazo desnudo de Selina. Supongo que esto data de la época de la que ella me habló. Se apreciaba de que había sido un tiempo feliz para ella, pero su orgullo me había entristecido ya entonces y ahora el recuerdo del mismo me entristece aún más. Las flores y los tubos de papel, las palabras escritas en su piel, parecía un espectáculo de feria por más que lo oficiasen espíritus. Selina se comportaba en Milbank como lo haría una actriz que repasa una carrera maravillosa. Ahora creo ver, más allá de los recortes de prensa, la cruda realidad de esa trayectoria, la de una mariposa o una polilla, una carrera transcurrida en casas de desconocidos, una función que se traslada de un barrio lóbrego a otro para hacer trucos vistosos por un pago irrisorio, como un número de Music Hall. Pienso en su tía, que le había empujado esa vida. Pienso en la mujer fallecida, la señora Brink. Hasta que me lo ha dicho el señor Heather no he caído en la cuenta de que Selina había vivido con la señora Brink en su propia casa. Ah, sí, dice él. Dice que fue esta circunstancia la que agravó mucho las acusaciones formuladas contra Selina, tanto de cometer engaño como de perpetrar violencia, pues la señora Brink la admiraba hasta el punto de haberla acogido en su casa. Era casi una madre para ella. Gracias a su ayuda se desarrollaron y crecieron los dones de Selina. Fue en la casa de Sidenham donde encontró a su espíritu control, Peter Quick. ¿Pero no fue Peter Quick el que asustó tanto a la señora Brink que ella se murió? Pregunto. Heather mueve la cabeza. Para nosotros es un episodio extraño, algo que solo los espíritus podrían explicar. Ay, a ellos no los convocaron para que testificaran en defensa de la señorita Daws. Estas palabras me intrigan. Miro el primer artículo que me ha mostrado y que lleva la fecha de la semana en que la detuvieron. Le pregunto si tiene los números siguientes. ¿Inhumaban del juicio del veredicto de su reclusión en Milbank? Él dice que, por supuesto, los encuentro tras una breve búsqueda me los da y restituye en su sitio, con una unción de maniático, los tomos anteriores. Acerco una silla a la mesa y la coloco lejos de la mujer de guantes blancos, en una posición que me impide ver la vitrina con los moldes. Me siento a leer en cuanto el señor Heather, después de sonreírme y hacer una reverencia, me deja sola. Llevo encima mi cuaderno, que contiene frases copiadas en el Museo Británico de las historias que me contaron en la cárcel. Paso esas páginas y empiezo a tomar notas sobre el proceso de Selena. Primero interrogan a la norteamericana señora Sylvester, la madre de la chica nerviosa y amiga de la señora Wallace. Le preguntan, ¿cuándo conoció a Selena Daws? Y ella responde, en julio, en una sesión en casa de la señora Brink, había oído decir en Londres que era una medio muy inteligente y quise verla en persona. ¿Y qué opinión se formó de ella? Vi al momento que era muy inteligente, también me pareció recatada. Había en la reunión dos jóvenes algo alocados y yo pensé que intentaría coquetear con ellos. Me alegró que no lo hiciera, mostraba todas las cualidades que todo el mundo consideraba que tenía. Es evidente que de no haber sido así no habría permitido que se estableciera una intimidad entre ella y mi hija. ¿Y con qué propósito alentó usted esa intimidad? Era una finalidad profesional, médica. Tenía esperanzas de que la señorita Daws pudiese contribuir a que mi hija recobrara un estado saludable. Mi hija llevaba varios años enferma. La señorita Daws me convenció de que su afección tenía por origen una dolencia espiritual más que física. ¿Y la señorita Daws atendió a su hija en la casa de Sidenham? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante dos semanas. Mi hija pasaba una hora al día, dos días a la semana, con la señorita Daws en una habitación a oscura. ¿En esas entrevistas estaba a solas con la señorita Daws? No. Mi hija era miedosa y yo la acompañaba. ¿Y cuál era el estado de salud de su hija durante las dos semanas en que la atendió la señorita Daws? Me pareció que mejoraba. Ahora creo, sin embargo, que la mejoría era fruto de una excitación insana producida en mi hija por el tratamiento de la señorita Daws. ¿Por qué lo cree? Por el estado en que encontré a mi hija la noche en que finalmente la señorita Daws la maltrató. ¿Fue la misma noche en que la señora Brink sufrió un ataque mortal? Es decir, ¿la noche del 3 de agosto de 1873? Sí. Y aquella noche, contrariamente a su práctica habitual, permitió que su hija visitase sola a la señorita Daws. ¿Por qué? La señorita Daws me convenció de que mi presencia en las sesiones estaba entorpeciendo los progresos de Madeleine. Afirmó que tenía que haber entre ella y mi hija determinados cauces abiertos y que mi presencia era un obstáculo. Era persuasiva hablando y me engatusó. Bien, naturalmente son estos caballeros quienes deben juzgar esto. El hecho es que autorizó a la señorita Sylvester a que fuera sola a Sidenham. Casi sola. Solo la acompañaba su doncella y, por supuesto, nuestro cochero. ¿Y cómo le pareció que estaba su hija al salir hacia la cita con la señorita Daws? Me pareció nerviosa. Como he dicho, creo que los cuidados de la señorita Daws le habían producido una excitación insana. ¿Qué clase de excitación? Estaba halagada. Mi hija es una chica sencilla. La señorita Daws le indujo a creer que poseía los poderes de una medium. Le dijo que en cuanto empezase a desarrollarlos recobraría la salud. ¿Creía usted que su hija podía estar en posesión de esos dones? Estaba dispuesta a creer cualquier cosa, señor, que me explicase la enfermedad de mi hija. Bien, se entenderá que su fe a este respecto habla en su favor. Espero que sí. Yo estoy seguro. Ya nos ha hablado del estado de salud de su hija cuando salió a visitar a la señorita Daws. ¿Cuándo volvió a ver a su hija, señora Sylvester? No la vi hasta varias horas después. Esperaba que volviese a las nueve y a las diez y media de la noche aún no tenía noticias de ella. ¿A qué atribuyó su tardanza? Estaba desquiciada de temor por ella. Envié a la calle en un coche a averiguar si se encontraba bien. Volvió diciendo que había visto a la doncella de mi hija. Me dijo que mi hija estaba herida y que fuera a buscarla de inmediato. Fue lo que hice. ¿Y cómo estaba la casa cuando llegó a usted? Patas arriba, con todas las luces encendidas al máximo y las criadas corriendo de un piso a otro. ¿Y en qué estado encontró a su hija? La encontré, oh, la encontré despertando de un desmayo, con el pelo alborotado y trazas de violencia en la cara y la garganta. ¿Y cómo reaccionó ella cuando la vio a usted? No estaba en sus cabales. Me rechazó y me dijo palabras soeces. Estaba infectada por aquella charlatana, la señorita Dauz. ¿Vio a la señorita Dauz? Sí. ¿En qué estado se hallaba? Parecía abstraída. No lo sé, juraría que estaba actuando. Me dijo que mi hija había sido maltratada por un espíritu viril. Yo nunca había oído nada tan grotesco. Y cuando se lo dije empezó a insultarme. Me dijo que me callase y después se echó a llorar. Dijo que mi hija era una idiota y que por su culpa lo había perdido todo. Fue entonces cuando supe que la señora Brink había sufrido un ataque y que estaba postrada en el piso de arriba. Creo que murió mientras yo estaba atendiendo a mi hija. ¿Y está segura de que la señorita Dauz dijo eso? ¿Tiene la certeza de que dijo lo he perdido todo? Sí. ¿Y cómo entendió usted esas palabras? De ningún modo en aquel momento. Yo estaba demasiado inquieta por la salud de mi hija. Pero ahora las comprendo muy bien. Se refería a que Madeleine había frustrado sus ambiciones. Tenía pensado hacerse amiga íntima de mi hija y sacarle hasta el último centavo. ¿Y cómo iba a conseguirlo ahora que mi hija se encontraba en tal estado y que la señora Brink además había muerto? El texto es un poco más largo pero no lo copio. Figura en un número del semanario. En el número siguiente hay una crónica del interrogatorio de la propia Madeleine Sylvester. Tratan de interrogarla tres veces y cada vez ella prorrumpe en llanto. La señora Sylvester me deja indiferente. Me recuerda a mi madre. A su hija, sin embargo, la detesto. Me recuerda a mí misma. Le preguntan. Señorita Sylvester, ¿qué recuerda usted de los sucesos de aquella noche? No lo sé muy bien. No estoy segura. ¿Se acuerda de cuando salió de su casa? Sí, señor. ¿Se acuerda de cuando llegó a casa de la señora Brink? Sí, señor. ¿Qué fue lo primero que le ocurrió allí? Tomé el té en una habitación con la señora Brink y la señorita Daws. ¿Y cómo encontró a la señora Brink? ¿Le pareció saludable? ¡Oh, sí! ¿Observó cómo se comportaba con la señorita Daws? ¿Juzgó que la trataba de un modo frío o hostil o de alguna manera especial? Solo de un modo amistoso. Las dos estaban sentadas muy cerca una de otra y a veces la señora Brink tomaba de la mano a la señorita Daws y le tocaba la cara o el pelo. ¿Y se acuerda de algo que dijeran la señora Brink o la señorita Daws? La señora Brink me dijo que a su entender yo debía de estar emocionada. Yo le dije que lo estaba. Me dijo que era una chica afortunada por tener de maestra a la señorita Daws. Entonces, ésta dijo que creía que había llegado el momento de que la señora Brink nos dejase a solas. Y la señora se fue. ¿La señora Brink la dejó a solas con la señorita Daws? ¿Qué sucedió entonces? La señorita Daws me llevó al cuarto donde solíamos vernos, el cuarto donde estaba el reservado. ¿Es la habitación donde la señorita Daws dirigía sus sesiones, los llamados círculos oscuros? Sí. ¿Y el reservado es el espacio cubierto donde se sentaba la señorita Daws cuando entraba en trance? Sí. ¿Qué ocurrió a continuación, señorita Sylvester? La testigo titubea. La señorita Daws se sentó conmigo, me tomó las manos y me dijo que debía prepararse. Entró en el reservado y cuando salió se había quitado el vestido y solo llevaba encima la enagua. Me dijo que yo tenía que hacer lo mismo, pero no en el reservado, sino delante de ella. ¿Le pidió que se quitara el vestido? ¿Por qué cree usted que le pidió eso? Dijo que debía quitármelo para que el desarrollo transcurriera bien. ¿Se quitó el vestido? Limítese a decir la verdad sin tener en cuenta a estos caballeros. Sí. Es decir, me lo quitó la señorita Daws porque mi doncella estaba en otra habitación. ¿Le pidió también la señorita Daws que se despojara de alguna laja? Me dijo que me quitara el broche porque estaba prendido en la tela de debajo del vestido y no habría podido quitármelo sin rasgarla. ¿Qué hizo ella con el broche? No recuerdo. Mi doncella Lupín lo recuperó más tarde. Muy bien. Ahora dígame, ¿cómo se sintió después de que la señorita Daws la indujera a quitarse el vestido? Al principio me sentí rara, pero luego descubrí que no me importaba. Hacía mucho calor aquella noche y la señorita Daws había cerrado la puerta con llave. ¿Estaba la habitación muy iluminada o más bien oscura? No estaba oscura, pero tampoco muy iluminada. ¿Veía con claridad a la señorita Daws? ¡Oh, sí! ¿Y qué ocurrió después? Ella me tomó las manos otra vez y empezó a decirme que venía un espíritu. ¿Cómo reaccionó usted? Me sentí asustada. La señorita Daws me dijo que no debía asustarme, porque el espíritu era solo Peter. ¿Es decir, el espíritu presuntamente llamado Peter Quick? Sí. Dijo que solo era Peter y que yo ya le había visto en el círculo oscuro y que ahora lo único que quería era venir a ayudarme en el desarrollo. ¿Sintió menos miedo entonces? No, empecé a tener más todavía. Cerré los ojos. La señorita Daws dijo, Mira, Madeline, está aquí. Y oí un sonido como de alguien que estuviese en la habitación, pero tenía tanto miedo que no miré. ¿Está segura de que oyó a otra persona en el cuarto? Creo que sí. ¿Qué ocurrió después? No lo sé seguro. Estaba tan asustada que empecé a llorar. Entonces oí que Peter Quick decía, ¿Por qué lloras? ¿Estás segura de que eso lo dijo otra voz y no la de la señorita Daws? Creo que sí. ¿En algún otro momento la señorita Daws y la otra persona hablaron a la vez las dos juntas? No lo sé. Lo siento, señor. No lo lamente, señorita Silvester. Es usted muy valiente. Díganos, ¿qué sucedió a continuación? ¿Se acuerda? Recuerdo, señor, que se me posó una mano encima, una mano muy áspera y fría. La testigo llora. Muy bien, señorita Silvester. Lo está haciendo muy bien, créame. Solo me quedan unas pocas preguntas. ¿Puede responderlas? Lo intentaré. Bien. Sintió una mano encima. ¿Dónde la colocaron? En mi brazo, señor. Más arriba del codo. La señorita Daws afirma que en ese momento usted empezó a gritar. ¿Lo recuerda? No, señor. La señorita Daws dice que usted sufrió una especie de ataque, que ella intentó sosegarla y que para hacerlo se vio obligada a apretarla fuerte. ¿Se acuerda de eso? No, señor. ¿Qué recuerda de aquellos momentos? No me acuerdo de nada, señor, hasta que llegó la señora Brink y abrió la puerta. Llegó la señora Brink. ¿Cómo supo que era ella? ¿Tenía entonces los ojos abiertos? No, aún los tenía cerrados porque no se me había quitado el miedo, pero supe que era la señora Brink porque la oí llamar a la puerta y luego oí que introducían la llave y la abrían y luego, otra vez, la voz de la señora Brink, muy cerca de mí. Su doncella nos ha dicho que en ese momento oyó que usted gritaba hacia la casa. Que usted gritó, señora Brink, ¡oh, señora Brink, quieren asesinarme! ¿Se acuerda de haber gritado eso? No, señor. ¿Está segura de que no se acuerda de haber gritado o dicho esas palabras? No lo estoy, señor. ¿Se le ocurre pensar por qué habría podido decir semejante cosa? No, señor, excepto porque tenía mucho miedo a Peter Quick. ¿Miedo porque usted pensaba que él tenía intención de hacerle daño? No, señor, miedo solo porque era un fantasma. Ya, bueno, ¿puede decirnos ahora qué sucedió cuando oyó que la señora Brink abría la puerta? ¿Puede decirnos qué dijo ella? Dijo, ¡oh, señorita Daws! Y luego gritó otra vez, ¡oh! Y después la oí llamar a su madre con una voz que me pareció extraña. ¿En qué sentido extraña? Muy débil y aguda. Después la oí caer. ¿Qué ocurrió entonces? Creo que entonces llegó la criada de la señorita Daws y oí que ésta le decía que la ayudase con la señora Brink. ¿Y usted tenía ya los ojos abiertos o todavía cerrados? Los abrí entonces. ¿Había algún indicio en la habitación de la presencia de alguna clase de espíritu? No. ¿Había algo en la habitación que no hubiese estado allí? ¿Antes de que usted cerrase los ojos? ¿Por ejemplo, alguna prenda determinada? Creo que no. ¿Y qué ocurrió después? Traté de ponerme el vestido y Lupín, mi doncella, llegó al cabo de un minuto. Cuando me vio, se echó a llorar y al verla llorar me contagió las lágrimas. La señorita Daws nos dijo que estuviéramos calladas y que debíamos ayudarla a atender a la señora Brink. ¿La señora Brink se había caído al suelo? Sí, y la señorita Daws y su criada intentaban levantarla. ¿La ayudó usted como ella le había pedido? No señor, no me dejó Lupín. Me llevó al salón de abajo y fue a buscarme un vaso de agua. Luego no me acuerdo de nada más hasta después de que llegó mi madre. ¿Recuerda si habló con su madre cuando ella llegó? No señor. ¿No se acuerda de haberle dicho a su madre algo indelicado? ¿No se acuerda de que la señorita Daws la animó a decírselo? No señor. ¿Volvió a ver a la señorita Daws antes de marcharse? La vi hablando con mi madre. ¿Cómo le pareció que estaba? Estaba llorando. Hay otros testigos. Criadas, el policía requerido por la señora Silvester, el médico que atendió a la señora Brink, amigos de la casa. Pero el artículo no tiene espacio para todos estos testimonios y el siguiente que incluye es el de la propia Celina. Vacilo un poco antes de leer sus declaraciones y la imagino siendo conducida a lo largo de la lúgubre sala de juicio. Pienso que su pelo tendría un fulgor espléndido y radiante porque todos los caballeros que la rodeaban irían vestidos con trajes negros y creo que Celina tendría las mejillas pálidas. Se portó como una valiente, dice el espiritista. La sala estaba llena de gente que había acudido a presenciar el interrogatorio y ella hablaba en voz bastante baja, temblorosa a veces. Gracias. Gracias.